Continuando con hechos y opiniones, la semana anterior habíamos mencionado el nacimiento de una línea aérea que tendrá servicio a la comunidad dominicana, New York, Santo Domingo, New York, Santiago de los Caballeros. Bueno, habíamos dicho que no estábamos autorizados por asunto de prudencia a hablar de este acontecimiento, pero ya es oficial. Sky Cannon es la nueva línea aérea con la que nosotros, los dominicanos que vivimos en el estado de Nueva York en particular, y en zonas aledañas, New Jersey, Pensilvania, Connecticut, podríamos utilizar a partir del día 2 de diciembre. La importancia de esto, ¿cuál es? Bueno, decíamos la semana pasada, hay que reiterarlo, lo mal que nos ha ido con algunas líneas aéreas ya conocidas. Los ejecutivos de Sky Cannon establecen que ellos no vienen a competir, que vienen a complementar un servicio, pero me parece que son modestos. La comunidad dominicana necesita, le urge competencia que permita mejorar los servicios. Bienvenidos, Sky Cannon, el día 2 de diciembre. Inician de manera formal sus vuelos, dos a la semana, repito, New York, Santo Domingo, New York, Santiago de los Caballeros. Y bueno, aquí tendremos la oportunidad de ir con los nuestros, conversar con los nuestros, recibir el trato que nos merecemos. Habrá comida criolla, claro. Yo espero que, bueno, comida criolla, pero no exageremos. Las cosas comunes que nosotros estamos contemplando a comer, de suerte que uno se sienta como en casa. Así que, bienvenida a esta línea aérea, bienvenido a sus servicios, bienvenido a su personal, bienvenido a los inversionistas. Además, la comunidad dominicana se merece un servicio extraordinario para poder hacer esos tres horas y algo de vuelo, plácidamente, tranquilo, y dejar las ansiedades que provoca conversar con alguien que no te entiende, con alguien que no entiende tu comportamiento o que está prejuiciado con el mismo. Así que, bienvenido a Sky Cannon. Enhorabuena, mucha suerte en este proyecto. Seguimos, hechos y opiniones. ¡Gracias!